Hunky Records En mi cifre Llego tiempo detrás de ti Ya dime shorty que hay pa' mi Te tengo lleno de fuego Y toda la victoria Y que tú estás trendy Vas viral encima de mi Están combinando mis escas Con tus victorias Voy detrás de ti Dime shorty que hay pa' mi Te tengo lleno de fuego Y toda la victoria Y que tú estás trendy Vas viral encima de mi Estás combinando mis escas Con tus victorias Llego se te nota Estás dura de tanto jean Lo necesito en notas Si tú en cuatro me subes a mí Yo mando otro video Pues sabes que me provoca Hoy voy imaginando Que soy yo el que te El que te toca Si compara tu cara Si nadie te para La nena madura de Medellín Fora de Louisville Nunca Sara Maduna se Sara Pichea Entra mucho leveling Sin enemy Tiene 23 ¿Cómo es que lo mueve así? Bailando una fantasía Hace culo que lo mueve así Con los cojones ya le mete Ya me siento un ganador Aunque lo que promete La shorty es abusadora La pareja controla Un combo nunca sola Llevo tiempo que lo mueve así Llevo tiempo detrás de ti Ya dime shorty que hay pa' mí Te tengo lleno de fuego y todos los stories Que tú estás trendigo a pirarle encima a mí Estás combinando música con tus stories Estás combinando música con tus stories En mis cifras Funky Records So Blanco El Funky de Colombia Esa mano bitch